Equilibrio Las embarazadas perdemos mucho el equilibrio, por eso es muy importante trabajarlo. En este ejercicio vamos a empezar trabajando con los pies juntos y subiendo a la punta de los pies. Al mismo tiempo que subimos a la punta de los pies, también vamos a elevar los brazos a la misma altura de los hombros. En la segunda variante vamos a mantener los brazos a la altura de los hombros, subiendo y bajando los talones. En la tercera variante vamos a tratar de mantenernos todo el tiempo en la punta de los pies, subiendo y bajando los brazos. Música Música Música